Bueno, Chajería al Día se encuentra aquí en ruta provincial número 2 en el acceso, casi cercano al acceso a Villa del Rosario donde se produjo un incendio de gran magnitud en un galpón donde se guardan garrafas es un comerciante, comercializa garrafas de gas se están investigando las causas por las que se inició el fuego se estima que una explosión produjo el fuego están trabajando bomberos de Chajería y de Villa del Rosario hay varias dotaciones, como vemos estamos aquí cerca de una de las unidades además está presente también personal de la comisaría número 21 de Villa del Rosario pudimos dialogar brevemente con la hija del comerciante que trabaja aquí quien no nos dio mayores detalles, pero sí lo único que se sabe es que se inició el fuego, que fue de gran magnitud aquí no se envasa gas, sino que se depositan los envases para luego comercializar y bueno, el fuego fue importante intervino, como decíamos, tanto bomberos de Villa del Rosario como de Chajería en estos momentos se encuentran adentro un grupo de bomberos que están esperando, de acuerdo a lo que uno de ellos nos manifestó que se enfríe el lugar para poder trabajar en la extinción total y hacer la revisión correspondiente para evitar que esto se reanude teniendo en cuenta el material inflamable que aquí se trabaja como pueden ver, están las unidades allí en el interior del predio nosotros no nos podemos acercar más porque hay una cinta que lo impide colocada por la policía pero de igual manera dialogamos con algunas de las personas que están aquí ese auto de color gris que vemos al lado de una de las unidades de bomberos es precisamente del propietario ese auto estaba en el galpón cuando se inició el fuego fue retirado, alcanzó a ser retirado y hay un vehículo en el interior del galpón que no llegó a ser retirado no lo pudimos ver en detalles, por supuesto porque ustedes ven cómo está todo, ¿no? cómo está el galpón, con las puertas caídas y los bomberos trabajando en el interior no alcanzamos a ver pero aparentemente habría un camión adentro alcanzamos a ver una parte del acoplado de ese camión afortunadamente no hay heridos no hubo daños personales vuelvo a decir, la hija del propietario de este lugar no nos supo precisar si su padre estaba trabajando aquí en este momento lo único que sabe es que bueno, sucedió esto e inmediatamente acudieron todos al lugar nosotros vamos a guardar el informe oficial de prensa de los bomberos de Villa del Rosario pero esto es lo que alcanzamos a ver aquí en el camino, en ruta 2 la ruta que une Chajerí, Villa del Rosario y Santa Ana pero en el tramo más cercano al acceso a Villa del Rosario o cercanías a una de las estaciones de servicio de la localidad, bueno, aquí se produjo precisamente este incendio Chajería del Día estuvo aquí en el lugar ¡Gracias!